Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Didi y hoy os traigo un maquillaje muy natural. Así que si os gusta el resultado, no os mováis. Aquí os dejo mi tutorial. Como siempre empezaremos aplicando una prebase, para dejar nuestra piel más lisa y uniforme. Además con esto conseguiremos que el maquillaje nos dure todo el día. Seguidamente utilizaremos una base de nuestro tono y lo aplicaremos dando toquecitos con una Beauty Blender mojada. Con este corrector ocultaré mis ojeras e iluminaré los puntos altos del rostro. Y todo esto lo difuminaré muy bien con la Beauty Blender. Ahora con el stick de NYX me haré los contornos y lo aplicaré por debajo de los pómulos, en la frente, en la nariz y por debajo de la mandíbula. Y todo esto lo difuminaré muy bien creando una sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! Para sellar estos productos utilizaré los polvos translúcidos de NYX y los aplicaré por todo el rostro. Para rellenar y definir mis cejas utilizaré este lápiz de NYX. Empezaré peinándolas y seguidamente iré dándoles forma. Ahora aplicaré esta prebase para sombras. Con esto conseguiré que no se creen pliegues y me duren todo el día. Comenzando con las sombras, aplicaré esta rosa palo con escarcha en el párpado móvil. La aplicaré con una brocha plana para que se adhiera mejor al párpado. Ahora utilizaré este marrón clarito para crear profundidad. Lo aplicaré en la cuenca del ojo con una brocha de difuminar. Aplicaré esta misma sombra en el párpado inferior, sin llegar al lagrimal del ojo. Con mucho cuidado, rizaremos nuestras pestañas y las peinaremos. Seguidamente, aplicaremos nuestro rímel tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Este iluminador lo aplicaremos en el lagrimal del ojo. Y con esto conseguiremos que nuestra mirada se vea más despierta. Volviendo al rostro, utilizaré el color más clarito de la paleta de NYX para el contouring. Con esto, remarcaré aún más los contornos. Aplicaré este colorete de Kiko en un tono rosa claro para devolver un poco de color a mis mejillas. Y este iluminador, también de la paleta de NYX para el contouring, lo aplicaré sobre los pómulos. Para mis labios, utilizaré este crayón de Kiko en un tono nude. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like y, por supuesto, que os suscribáis. Un besazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!